El Trabajo de Autogestión Todo trabajo que sea de autogestión me parece súper importante porque ahí no necesitas el sistema para poder sobrevivir. El Trabajo de Autogestión El Trabajo de Autogestión El Trabajo de Autogestión Con todo el tema de las importaciones de la artesanía de otros países También se hace muy difícil la competencia Pero sí, la gente sigue consumiendo artesanía Por eso te digo, la artesanía es... Son trabajos únicos que solamente lo puede hacer un artesano, ¿no? Por eso es muy difícil encontrar muchos trabajos en serie Es difícil, generalmente los artesanos hacen trabajos únicos Con materiales nobles Milos para el artesano Bueno, el futuro es ahora Se lo espero vender hoy Ese es mi único futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!